¿Cómo ves la patria grande en relación a la patria? ¿Cómo ves la patria grande en relación a 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 la patria las relaciones diplomáticas por ejemplo entre Estados Unidos y Cuba no ha dado un paso atrás radical en este sentido respecto de Venezuela ya había sanciones en la época de Barack Obama si ha tomado una decisión drástica respecto de su relación a nivel interno esto es Estados Unidos y los hispanos y los latinos el hecho de los indocumentados, los famosos soñadores como se los llama los hijos de indocumentados que llegaron a los Estados Unidos la construcción del muro que era parte de su campaña electoral y algunos temas tal vez de política exterior donde Estados Unidos lógicamente busca el apoyo de los diferentes países de la región por ejemplo durante la gira que realizó el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence trató de presionar a Chile para que este país rompiera relaciones con Corea del Norte y no lo logró, aparentemente no lo logró por lo menos Chile dijo no va a romper relaciones con Corea del Norte por lo tanto creo que por ahora hay una continuidad con las modificaciones que suele haber entre republicanos y demócratas ¿Y cómo ves la relación de Venezuela con Estados Unidos? el efecto que puede producir nosotros como unión latinoamericana en defensa de los derechos de los latinoamericanos porque evidentemente esta relación tan adversa y tan contradictoria que hay entre los hermanos venezolanos está provocada por algo, ¿no es cierto? Sí, pero si tomamos en cuenta yo creo que hay dos elementos Estados Unidos, continuidad en una política tratar de acercar al gobierno de Nicolás Maduro hay un cambio en el discurso en el sentido que hace tiempo atrás decían que Venezuela estaba evolucionando o se encaminaba hacia una dictadura y ahora ya están diciendo directamente que Venezuela es una dictadura esto es un cambio, hay que ver qué implicancias esto tiene y por supuesto que a nivel latinoamericano la disputa regional que existe se manifiesta abiertamente con los cambios de gobierno en Brasil y Argentina que hoy están a la cabeza del aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro algo muy diferente a lo que sucedía antes mientras estaban Lula, Dilma Rousseff o Cristina Fernández ¿Cómo ves la posición o cómo viste la visita del Papa en Colombia para que colabore con nuestro bloque latinoamericano? El Papa abiertamente, a ver, el Papa, el Vaticano abiertamente apostó por la paz en Colombia apoyó las negociaciones con la FARC intervino en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y en este sentido el Papa se alineó políticamente, si se puede decir así con los gobiernos que apoyaban el proceso de paz esto es, los gobiernos que abiertamente apoyaban a Juan Manuel Santos y que se distanciaban de las políticas de Uribe que supuso a los acuerdos de paz creo que el Vaticano jugó políticamente avalando e impulsando los acuerdos que implicaban la intervención de Venezuela y de Cuba creo que el hecho de tener un Papa latinoamericano y peronista, uno podría agregar con esas expresiones de justicia social que él siempre dice que son muy, muy de la Argentina peronista incide en la política latinoamericana como obviamente no podía incidir un Papa que no era latinoamericano Pedro, yo quería tu opinión en relación a todos los organismos que hay dentro de Latinoamérica y cuál es el efecto en definitiva que están logrando UNASUR, CEPAL, MERCOSUR tantos organismos dispersos ¿están logrando una unidad comercial una unidad social en pos del desarrollo de Latinoamérica hoy? Bueno, es diferente a la CEPAL y la UNASUR la CEPAL pertenece a una comisión de Naciones Unidas pero el resto de los organismos responden a iniciativas políticas UNASUR es una iniciativa política la CELAC es una iniciativa política y depende de las relaciones fuerzas a nivel continental la hegemonía de los gobiernos progresistas unos años atrás ayudó mucho al desarrollo de UNASUR a la creación de la CELAC incorporando a Cuba sin Estados Unidos y Canadá el hecho de que hoy Brasil y Argentina tengan gobiernos conservadores y de derecha por supuesto que le da una impronta diferente los gobiernos progresistas en el más amplio sentido de la palabra trabajaban en pos de la integración regional los gobiernos conservadores no no tienen a la integración regional como un elemento clave de sus políticas hablan más que nada de integración comercial en algunos aspectos Y en relación a la integración comercial ¿cómo ves el MERCOSUR en este momento que están haciendo tratativas con la comunidad europea? El MERCOSUR ha pasado por diferentes etapas nació como un organismo de cuatro países que buscaba beneficiar algunas empresas absolutamente comercial tuvo un impulso más político a comienzos del siglo XX del siglo XXI justamente con el surgimiento de las corrientes progresistas y hoy está otra vez en manos conservadoras Argentina, Brasil y Paraguay por eso también la suspensión de Venezuela que tiene la mira en el libre comercio en los tratados de libre comercio no como un proyecto de integración regional sino más que nada como un proyecto de comercio que puede beneficiar a algunos países o algunas empresas creo que es lo que pretenden también con la Unión Europea Sí, bueno, eso sería lograr un crecimiento económico y en definitiva también uno lo que puede ver que queríamos tu opinión ¿cómo ves el desarrollo social de Latinoamérica en este momento? La desigualdad ¿cómo ves esa proyección que hace cinco años atrás era prioridad para Latinoamérica? Y todo depende de los gobiernos que hay hay gobiernos que tienen una prioridad en lo social el caso de Brasil es muy claro con Lula hoy esto ha cambiado los gobiernos conservadores de derecha tienen más que nada una mirada comercial y administrativa de los países por eso las olas privatizadoras como ahora ha manifestado el gobierno de Michel Temer y el tratamiento de lo social por supuesto que como en todo otro tema parte de una visión ideológica y la visión ideológica de los movimientos populares progresistas en la región siempre ha sido el de la inclusión han tenido la bandera de la inclusión la meta de la inclusión social como la cuestión fundamental no es la bandera ni en la retórica ni en los hechos de los buenos conservadores Una pregunta un poco a nivel más global ¿cómo te parece que puede afectar el conflicto de Corea del Norte con Estados Unidos a Latinoamérica? No lo sé a nivel de la guerra diplomática discursiva no demasiado salvo los grandes titulares ahora si hay un enfrentamiento bélico ahí todo puede cambiar pero por ahora no se ha producido Bueno y la última pregunta en relación al caso Maldonado que nos atañe en este momento tan directamente es sorprendente la repercusión de un caso como ese en todos los medios europeos inclusive en lugares hasta diplomáticos europeos ¿qué opinión te merece? Sí, es verdad incluso esto ha llegado a tapas o artículos escritos en prensa japonesa por ejemplo la Argentina fue después de la dictadura como un modelo de juicio a dictadores el juicio a las juntas luego todo lo que hizo lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández respecto de de los militares la recuperación de los hijos los nietos la Argentina tal vez comparativamente con otros países como Guatemala por ejemplo no tuvo la cantidad de desaparecidos incluso las desapariciones en la Argentina son mucho menores que las que hay hoy en México sin embargo la Argentina fue siempre vista como un modelo siempre perdón en los últimos 30 años fue vista como un modelo de estar a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos yo creo que hay un gran asombro y lo reflejan los medios de comunicación también en el exterior un gran asombro respecto de lo que está pasando en la Argentina creo que hay una sensación de no poder creer que se haya avanzado tanto y que haya nuevamente un desaparecido por eso pega tanto un desaparecido en la Argentina en México hay desaparecidos todo el tiempo pero este Estado puso en el banquillo a los acusados a los que desaparecían y robaban bebés ver otra vez un desaparecido en la Argentina tiene un impacto a nivel internacional por lo que representa la Argentina por lo que representaron los juicios a la Junta por la aparición de las Madres de Plaza de Mayo por la aparición de las abuelas por los hijos por los nietos por los movimientos de derechos humanos por tener un premio Nobel de la Paz como Adolfo Pérez Esquivel y yo creo que lo que hay es desconcierto desconcierto asombro frente a este retroceso a la Junta de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz